Representantes de PRODECOES se reunieron con el director regional del Ministerio de Educación Pública en el Valle del General para analizar aspectos importantes en torno a este programa, en especial por la presencia de estudiantes en las actividades. Una reunión con los maestros asesores de los grupos de PRODECOES y el director regional del Ministerio de Educación Pública y bueno, y también la invitación para ustedes, la prensa que siempre nos han acompañado. Y entonces el objeto es hablar un poco de, bueno, la problemática que hemos tenido estos años con la famosa huelga y las políticas del Ministerio de Educación Pública. Este programa nuestro ha salido muy afectado. Entonces tenemos que hacer ajustes, digamos, por ejemplo, el hecho de que ya los niños no pueden salir así nomás, sino que tienen que... Todo esto radica desde la circular enviada por el MEP en torno a las pólizas que tienen que tener las instituciones donde se realizan actividades con estudiantes. Esto como, bueno, la interpretación que se ha dado. Aquí en la región hemos tenido algunas instituciones que han seguido funcionando normalmente, porque realmente lo que viene a decir la circular es como todas las regulaciones que hay, pero no es nada nuevo. O sea, son cuestiones que por ley existen. Entonces simplemente es como recordarnos toda la legislación que hay con respecto a si tenemos que sacar a estudiantes de la escuela para que se cumplan con eso, pero no es algo así como muy nuevo. O sea, se hablaba de las pólizas de responsabilidad civil, pero al final, aunque no se estén dando, o se estén dando igual, las cosas podrían o no pasar. Entonces es una cuestión que más bien protegería mucho a los funcionarios. En PRODECOES echarán mano a los padres de familia para poder tener una presencia de los estudiantes en sus actividades, en especial en el foro que realizan a finales de año. Entonces estamos apelando y eso vamos a hablar de que, bueno, que el papá venga con el niño a la actividad. Entonces ahí nadie le puede prohibir ni nada de esa cuestión. Entonces estamos buscando de la manera que, por ejemplo, en el foro que viene, que es el evento de mayor cantidad de participantes en el año, que venga el papá y la mamá y todo el mundo que quiera con el niño, ¿verdad? Porque para ese evento vienen, deberían, como hemos hecho siempre, vienen los 10 niños de la Junta Directiva y los fiscales, ¿verdad? Este año va a ser un poco complicado, pero siempre, si Dios quiere, vamos a hacer. Y es que el programa PRODECOES es muy bien visto por parte de las autoridades del MEP. Bueno, yo llegué aquí y don Pedro me contactó inmediatamente para exponerme la propuesta esa de PRODECOES y me pareció interesantísima, porque lo que busca al final es la formación de líderes infantiles. Y eso es lo que estamos buscando a nivel de las escuelas. Entonces, me pareció que calza perfectamente bien con el proyecto que tiene el Ministerio de Educación Pública, que es formar a los estudiantes en valores y hacer mejores ciudadanos. En el foro de este año tendrán una dedicada. Así lo anunció el fundador de este programa. Además de que tenemos este año definido dedicarle el foro, nunca le hemos puesto una dedicatoria, pero este año sí le vamos a poner el nombre de la primera maestra asesora que fundó con nosotros el proyecto PRODECOES, que es la niña Ana Chavarría Chacón de la comunidad de Tierra de Arriba, donde nació el proyecto. El foro de PRODECOES se realizaría en noviembre.